Hola amigos, bienvenidos al canal Chano José. Hoy les tenemos el vídeo de cómo evitar o limpiar las baterías o la terminal de las baterías para que ese ácido no se esté formando ahí. Se pueden llenar de ese ácido y pueden causar que su carro no prenda fuerte o no se escuche fuerte el arrancador. Entonces esas conexiones están perdiendo. La energía no está desempeñando como debe desempeñar. Entonces para evitar esos problemas, entonces les vamos a mostrar cómo pueden limpiar. Van a usar sus gafas de seguridad porque pueda que ese polvo seco del ácido pueda que bote y no quieren que les caigan los ojos. Y con eso pues vamos a empezar amigos. Las cosas que vamos a ocupar es una garra que van a tener que deshacerse de ella por el ácido o la corrosión que le caiga de la batería. Van a ocupar la herramienta para poder aflojar las terminales y quítalas. Y lo que estamos usando, vamos a usar un cepillo para limpiar las terminales que tiene dos puntos. Este es para la terminal y este es para la abrazadera. Entonces esto lo usamos para limpiar los dos puntos. Estamos utilizando estos anillos que son como unas esponjas que absorben el material o el ácido aquí. Y luego estamos usando una grasa que trae aquí que le vamos a agregar a cada poste. El color del poste es el verde para el negativo y el rojo que viene aquí es para el positivo. Entonces con eso vamos a quitar las terminales para mostrarles el proceso, cómo hacemos esto. Ok amigos, cuando están desconectando un sistema eléctrico del carro, la batería siempre desconecta en el negativo primero. Porque el positivo puede causar chispas. Entonces siempre desconectamos el negativo y luego el positivo. Y la razón que hacemos esto también es porque en caso que estemos haciendo esto y la herramienta toca tierra, cuando tenemos el positivo aquí podemos causar un corto. Pero como ya hemos desconectado el negativo, aunque pegamos la herramienta cuando estamos haciendo esto, no va a haber corto porque no está cerrado el circuito y no va a haber chispas. Entonces aflojamos el rojo o el positivo y lo quitamos de la terminal. Ahora ya que hemos quitado las terminales, positivo y negativo, negativo primero y luego positivo, limpiamos los postes y luego las terminales para poder limpiar los dos componentes con el cepillo de alambre. Entonces limpiamos primero, quitamos todo el polvo y todo lo que sea y luego el cepillo de alambre. Ya que limpiamos con la garra, ahora usamos nuestro cepillo, limpiamos el poste y luego limpiamos la abrazadera también para que dejemos limpio la superficie al ponerle la grasa y al ponerlas estén completamente limpias. Ahora limpiamos las terminales, negativo y positivo. Y aquí hemos limpiado el poste y la terminal, entonces ahora le vamos a empezar a preparar para poner todo de regreso y así tengamos una conexión limpia. Así que ya tenemos los dos anillos, ahora tenemos la grasita, esta grasita se le agrega a la terminal, al poste, lo regamos por todos lados y luego al otro poste y a la terminal y ponemos los anillos y luego ponemos las terminales. Y es una grasita como blanqueosa y le vamos a dar un acercamiento para que vean cómo es. Ok amigos, pusimos los anillos, pusimos la grasa en las dos terminales y las postes, entonces lo que hacemos es que ahora primero conectamos el positivo de regreso, lo apretamos y luego conectamos el negativo. Esa es la secuencia, para que no haga chispas el positivo cuando lo queramos poner, si ya está puesto el negativo. Entonces ponemos el positivo y luego negativo. Entonces amigos, quitamos las terminales, negro primero, luego rojo, limpiamos con una garra, limpiamos con el cepillo, pusimos los anillos, la grasa y luego pusimos las terminales y se las apretamos, rojo primero y luego negro después. Ya que está todo apretado, esto es el proceso de cómo limpiar las terminales de la batería y prevenir que no se vuelva a hacer ácido en las terminales de la batería. Y bueno amigos, esperemos que este video les haya sido útil de cómo mantener sus baterías limpias, de todo ese ácido que se forma en las terminales y que pueden crear una mala conexión. Y una cosa que sí les puedo decir es que cuando estén haciendo este trabajo, tomen su tiempo, usen sus lentes, unas gafas de seguridad, porque ese polvito puede rebotar en la cara cuando lo están limpiando, se les puede meter un ojo y es ácido. Entonces usen sus lentes para que así no les entre nada al ojo. Entonces pues es simple y sencillo el mantenimiento que puede ahorrar mucho dinero a futuro. Entonces pues nuestros amigos que nos están viendo y no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse. Si les gustó este video denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal Lechano José.